Por tanto, serán los jinetes los que empiecen vetando el primero de los atacantes, atacantes. Si vemos lo que han hecho hasta ahora, no nos volvería a sorprender que vetaran a Glass. Por ahora parece que se están pensando un poquito más. A ver con qué nos sorprenden. Igual tienen algo pensado nuevo. Ayer vayamos a banear a Zermite en este mapa por parte de X-Systems. Veremos si tiene una estatua parecida con Zermite o con la propia Ivana, que se ve mucho en Pro League. Algunos de los dos equipos de momento, Riders no repite. Van por quinta vez al cabo del mapa. Y también lo hace el equipo de Vodafone Giants. Todos los bans calcados en la serie. Veremos si se sigue repitiendo. De momento, Lyon que lo deja fuera Vodafone Giants. Glass que lo deja fuera Riders. Y nos faltan en defensa repetir los mismos. Echo y Glass, que sería lo que le falta al equipo de Movistar Riders para dejarnos cinco mapas prácticamente iguales. Cuidado que puede haber sorpresa. Un ban de Jagger ahora mismo dejaría bastante fácil jugar Jhin y hacer mucho daño. A ver si repiten, no sé si deciden jugar algo nuevo. El equipo de Movistar Riders es el que más va a nieba a Jagger durante la fase regular. Podría volverlo a sacar aquí en este mapa de Banco en el que limpiar con utilidad es fundamental. Los juegos se lo han pensado muchísimo más que el anterior Banco, pero finalmente la gente inglesa que no sorprende ya es la que acaba de eliminada. Y estos cuatro personajes, estos cuatro agentes serán los que no podremos ver en este último, ultimísimo mapa de las finales de la SL Masters de Rainbow Six. Pues como tú dices, máxima emoción porque está todo absolutamente en juego. Primera ronda en defensa para Movistar Riders que empieza defendiendo en el mapa decisivo. Pick de nadie, pick de todos, pick del show, pick. Este último mapa que nos va a dejar con un campeón, Doke Aivi, Capitão, Sledge, Thermite e Ivana, que enseña el equipo de Vodafone, Giants, Doble, Heartbreacher y mucha utilidad por parte de Riders en la defensa. Castle, Smoke, Doke, Lesión y Mira, salvo cambios. Jhin que parece que va a cambiar Doke Aivi por probablemente un montaña como ya hizo antes. No, Jhin, importantísimo de la China para poder limpiar habitaciones con esa máxima utilidad la que lleva aquí el equipo de Vodafone, Giants. Por parte de Movistar Riders, Polo que hace lo propio con el agente chino quitándoselo y yéndonos a esa gente de los Navy Seals, Valkyria, para defender el punto superior, el punto del despacho del director, el despacho del CEO del banco. Pues comenzamos en despacho, comenzamos arriba, imaginamos que siguen anirando hacia abajo, Cactus, con la UMP que ya nos dejó un par de jugadas destacadas durante la liga. Va a colocar los tres Castle en la misma zona, solamente una ventana abierta. Interesante el planteamiento de este Castle, veremos que son capaces de rascar en esa zona superior del vestíbulo. Y a mí que se coloca una mira desde, bueno, apoyando todo el pasillo que da hacia la escalera de mármol. Tremenda la mira colocada y veremos quién se pone detrás, qué es capaz de rascar porque tiene un píxel muy largo y es difícil sacar al jugador de ahí. Sí, vas a depender muchísimo de la utilidad que puedas lanzarle. Por ejemplo, Baroth aquí sería increíblemente importante porque con el capitão podría encerrarle en la esquina de ese ascensor y que su compañero acabara con su vida. Pero por lo que vemos, se calca la estrategia que ha seguido ya Movistar, o sea, Vodafone Seans, muchas rondas, Vasily por su cuenta, intentando hacer daño con esos Soft Breachers. Y el resto del equipo más bien conjuntado, más bien conjunto, jugando como una piña, en este caso en dirección a la puerta principal. Y vamos a ver cuál es el que comienza dando el primer golpe importante de gran aspecto moral. En principio decíamos Chavito y yo fuera de cámara que Vodafone Giants tiene un mejor banco, nos han enseñado un mejor banco a lo largo de toda la liga. Ha cambiado mucho, ha habido bootcamp, ha habido mucho entrenamiento, pero decimos que Movistar Raiders viene de dar el golpe, de empatar el partido, viene de abajo arriba, viene subiendo, viene completamente efusivo para llevarse este mapa cactus cubriendo detrás de esa mesa. El que pueda venir desde el pasillo, Vasily que falla el martillazo, importante los nervios, calmarlos y llevarlos al mínimo, a la mínima expresión para poder ganar este mapa. Apolo con las cámaras de momento, creo que todas intactas. Exactamente, por ahora ganando muchísima información, hemos visto dónde tenía las cámaras colocadas cubriendo esa zona inferior. También tienen que evitar que puedan hacerle daño desde el piso inferior. Y eso lógicamente Vasily sería el encargado. Te iba a decir, Chavito, que qué agresivo Yami con la mira, estaba muy avanzado. Jugando en esa zona del armario del conserje. Puede pegar ahí un par de tortas y algún C4 interesante. Fíjate qué pixel que decíamos muy largo por parte de Choi en esa mira colocada en la esquina del ascensor. Y Lyon buscándole, buscándole las cosquillas al jugador de Movistar Riders. Ojito porque ambos tienen esa ACOG, pero Choi podría curarse en caso de enfrentamiento que no sea headshot. Enfrentamiento no letal que le daría la oportunidad a Choi de volver a la vida, volver a recuperar la máxima cantidad de vida posible. Esos 100 Kairos que van a caer encima de esa pared trasera del espacio de Thor sale por lo que la puede liar, por lo que la puede liar, por lo que no encuentra en ningún momento. Y es detectado a punto, estuvo viral que estaba haciendo Rappel, si no me equivoco, que estaba en esa zona. Cactus que le empiezan las hostilidades sobre el asoma al legno detrás de la mira. Otro de los hombres clave, Choi en vestíbulo, muy arriesgado a su posición. Podría colocarse muerto dentro de dos segundos. Baroz con toda la utilidad que tiene, está encuadrado. Todo Vodafone ya está encuadrado y creo que es una mala decisión por parte de Movistar Riders vender este punto, Chavito. Sí, fíjate que bien ha leído Vodafone Giants la colocación de los jugadores de Movistar Riders. Ojiro porque Kolo cae al suelo, Sake era encargado de eliminarlo. Legno ya encerrado, Ojiro que vuelve a las candelas. Legno cegado, obviamente la candela no te da opción. Cactus acaba con Drift, ya no va a haber más candelas, solo que yo la primera. 4 vs 4, 30 segundos que rasta en el que intentar el plante. Yami que se lleva otra más con esa. Vector, Cactus acaba con pasillo, 2 vs 4, ventaja para Movistar Riders. Solamente quedan Leon y Baroz. Baroz que es el que justamente acaba con Legno. 2 vs 3, quedan Cactus, Choy y Yami en el bando de Movistar Riders. 18 segundos que intentan el plante. Tiene ese sedax Leon disponible, se lo pueden llevar. ¡Choy con la Akog! Acaba con Baroz, solamente queda Leon. ¡Cactus con otra más! ¡Cactus con otra más! Cactus que acaba con el jugador de Vodafone. Ya es Legno que pide ánimo, Legno que pide calor. Esperemos que lo tenga chicos, dádselo. Primera ronda para Movistar Riders. Increíblemente importante cómo usaban esas mirillas Akog. Y sobre todo la posición de Cactus para evitar que Vodafone Giants entrara con soltura por esa zona de cuadrado. Y es que el Execute estaba siendo increíblemente buena parte de los gigantes, increíblemente bueno. Que se me trababa la palabra. Vamos a aprovechar, Chavito, este momento de impas para repartir el último código del fin de semana. Ese último juego y ese último Season Pass en redes sociales de Ubisoft Spain. Recordemos, el que primero llega se lo lleva, todo el mundo rápido, en el público. Todos cantando la cuenta atrás, pero con el móvil en la mano para poder entrar. Chavito, dale caña, dale caña. Vamos, señores. Tres, dos, uno. Y que se caiga al estadio, por favor. Que va otro código. El último ya, este vez sigue el día último mapa. Sexto código que regalamos. Está Ubisoft quien lo tira. Y enseña la setup Vodafone Giants del Terror con Jackal para Vasily. Que será capaz de sacar el MVP de la liga. Con el agente de los Geo, Ivana Jink, Thermite, Capitao. Y por último, Jackal, en defensa tenemos Smoke, Dog, Jagger, Mira. Y por último, Pulse para Yami. Veremos que es capaz de sacar con esa UMP. Y sobre todo con el tensiómetro de Saber Vivir. A ver que es capaz de hacer con este Pulse. 1-0 para Raiders. Defensa esta vez en el punto quizás más fuerte de este mapa, Chavito. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, es el punto que más fácil es defender. Y lógicamente intentas usarlo como comodín cuando quieres asegurarte el punto defensivo. Vemos que han cogido Ceo primero. Por tanto, en el caso de que este lo ganaran, podrían repetirlo en la última ronda. Eso ya son prácticamente dos rondas aseguradas. Y un seguro de vida para Movistar Raiders. Por parte de Vodafone Giants, vemos. Quizás ese cambio por parte de Vasily y Drift. Drift que solía jugar con el agente español. Pero viendo el rendimiento que ha tenido con Jing, desde luego es normal que siga piqueándola. Muy importante la aportación de las candelas y los ruses por parte de uno de los capitanes del equipo de Vodafone Giants. Y Vasily que tendrá que hacer el trabajo que suele hacer con los entries. Pero en esta ocasión con Jackal. Pues lo dicho, comenzamos la ronda número 2 que podría dejar un empate. O más ventaja aún para Movistar Raiders. Me sorprende Movistar Raiders no ver en este punto un maestro. La gente que Vodafone Giants veía ayer, en el día de ayer, fundamental para defender este banco. Y no le salía nada mal porque Maestro era capaz de dar muchas molestias al equipo de X-Systems. Vodafone Giants que acababa con los aliens para poder colocarse en esta final. Donde de momento estamos en el último mapa posible. En la mayor expresión del show que nos dejaba este mapa. Y aquí Yami, como siempre en la sala del oro, buscando rascar algunas pepitas de lo que traigan los atacantes a esa zona. Y darle información al equipo para que rote. Ojeito, ya buscando Jackal, su primera víctima. Vasily no pierde el tiempo. Pero es que el problema es que los 5 jugadores de Movistar Raiders parece que están dentro del punto. Eso puede complicar las cosas una vez que tenga que realizarse el execute el ataque final del punto. Un minuto 50 todavía. Bastante rápido. Todavía queda 1.45 como decía Chavito. Vasily que ya está en la escalera azul, escalera trasera. Chuyik está en la de mármol. Podría subir perfectamente agresivo por ellos. Yami que todavía no tiene nada de información. Aunque tiene a alguien bastante cerca. Se ha avanzado un poco y le podría pillar. Saque abriendo taquillas. Perdón, saque abriendo trampillas. Fundamental que las abra para poder constar rotaciones en el bando de Movistar Raiders. Todo el mundo quieto. A jugar al escondite inglés. Al escondite galés que juega Yami. Legno que es el que lleva la coja en esta ronda. Le va a ver el drone al Lyon. No lo rompe. Choy y Legno en el garaje. Una situación diferente a lo que intentan otros equipos en la Masters, Chavito. Detectados finalmente, por tanto, deberían moverse antes de que Vodafone James pueda aprovecharse de ese fallo en la rotación. Y va a abrir ya a Lyon. Y les ataque por la zona del garaje. Ojito a Lyon ya abriendo esa pared de servidores. Y ahora a baitear con un minuto todavía. Tienen un humo solo de Cactus. Y el C4 de mira. Qué poquita la utilidad que porta. Tiene que venir Yami rápidamente para poner su C4 en la ecuación. Vasily a punto de pegar una mocha espectacular detrás de esa mira. Por lo que ya rota con ese C4 posible. Tiene que cortar ese plante. Porque ahí puede llegar a hacer Lyon la aliada y colocar el Sedax con mucho tiempo todavía. Lo está viendo todo Yami. Da la información. Sabe que pueden llegar a plantar. Caen los humos. Lo va a decir Yami. Tira ese humo para cortar el plante. No recibe daño Lyon. Con lo cual no había intención ni siquiera. Cactus abriéndose aún más hueco. Sabe que está Barth por la zona. Podría pegársela. Barth que es el que cubre. Yami que es el que está por aquí dando información. Pero necesitamos 12-4. Candelas que cae. Se cegaba a su propio compañero. Dice agresivo sobre Samira. Cae la segunda. Sobre el que estaba detrás. Pero corta el ya que perfecto. Cómo salía el Yami. Qué importante. Vasil acaba con él. Pero el Sedax se queda en una situación malísima. El Sedax está fatal colocado. El Sedax se paría por él. Ahí prácticamente regala la vida. Pero ya lo tenía. Ya lo tenía rápido Vasil. Va a plantar. Va a plantar. Digo que es re difícil. Y rápido lo hace. En Cactus acaba con Drift. 3 vs 4. Sedax plantado. Importante Vasil que acaba muerto. Solamente quedando de Vodafone. 3. Después de la baja del saque sobre el EGNO. Por parte de Movistar Raiders. 2 contra 3. La primera para saque. 2 vs 2. Igual a las tornas. Sedax que corre. Barth desde arriba. Que puede cubrirlo perfectamente. Saque que se mueve para hacerlo desde el punto. Y pillar desde atrás. Al equipo rival. Polo que asoma. Polo que puede cubrir desde arriba. Vemos que no asoma todavía. Barth lo va a hacer ahora. Veremos que saca. Va a intentar ya desfusarse. La va a pegar Polo. Importante porque puede desfusar a su compañero. Lo va a hacer. Hackerman. Hackerman. Mr. Robot. Defusa el EGNO. Y la ronda que va para Movistar Raiders. 2 a 0 en el marcador. Vienen de remontar. Vienen de ganar. Y de momento lo siguen haciendo. El público que tiene que animar a su equipo favorito. Ya sea Movistar Raiders. Ya sea Vodafone. Ya todos necesitan vuestro ánimo para cerrar este quinto mapa. Cactus con 5 bajas el francés. Hace unos meses estaba jugando al LOL. Y aquí reventando. Y a punto de conseguir. O más cerca. De momento que Vodafone hayas de conseguir. Ese preciado trofeo doradito Chavito. Increíble la aportación. A esa desactivación del Seedas de su compañero. Esa cobertura que era imprescindible que saliera bien. Ya que si no hubiera dado tiempo a desactivarlo con garantías. Muy lenta quizás esa rotación por parte del Saque. Que no le daba tiempo a hacer ese 2 contra 1. Y el Seedas era del Seedas. Vaya bola de Cactus E con la SMG. Tremendo. Y luego encima salía su compañero Yami a evitar el plante. Se quedaba el Seedas muy mal colocado. Pero rápido estaba Vodafone Giants. Vaya ronda. Ha tenido de todo. Esa ronda es para revisarla luego. Cuando el vídeo que le subió a YouTube. Porque es espectacular. De que empezaron a caer los humos por parte del capitado. Los fuegos. El Seedas que estaba siendo perfecto. Pero como Vista Riders decía que por aquí no. Empezaba a eliminar jugadores. Se ponía con una ventaja de 4 contra 2. Que también hay que decirlo. Finalmente. La igualdad ese 2 contra 2. Y bueno. Ganando la ronda. Tras la desactivación del Seedas. Gracias a como decía Polo. Legno que sigue haciendo un papelón. En esta final. Ha tenido de todo. Te lo decía Chavito. Ha tenido de todo. Esa ronda. Ronda a revisarla. Ronda número 2. Del mapa número 5. De la final. De la absoluta final de esta Masters. Más de 4 meses de competición. Que culminan aquí. De momento Riders con ventaja en el bando defensor. Un bando que se le está dando muy muy bien. Ayer le remontaron a Wizards. Desde esta zona. 5 rondas consecutivas. Y ahora vienen a por el banco. Polo aquí jugando en casa. Creo. Si no recuerdo mal. Que era trabajador de un banco. Con lo cual. Como tanto. Se lo conoce bien entonces. Como tanto irrelevante. Se lo conoce bien. Lo está demostrando. Dos rondas para ellos. Uy. Esos agujeritos. Que podrían pillar a alguien desprevenido. Varoz. Que lógicamente se lo sabe. Va a andar con mucho más cuidado. Fíjate esos agujeros en las ventanas. Típicos de un spawnkill en dirección. A esa joyería. Y muy importante también. La aportación que puede hacer Blackbird. Varoz de gamberro. Rompiendo todos los cristales. Pero la posición es buenísima. Además tiene un suyo propio para cubrirle. Yami desde arriba. En esta zona de conferencias. Recordemos. Que la bomba está en el archivo. Está justo en el piso intermedio. Uno de los puntos quizás. Más difíciles de defender. Porque te pueden venir desde todos lados. Tienes que estar con mil ojos. Importante también Valkyrie. Para cubrir zonas. Sin tener que poner a ningún jugador. O sin ni siquiera arriesgar la posición. O la vida del mismo. Varoz cubriendo desde arriba. Y Varoz que creo que no se va a mover de ahí. Hasta que no quede un minuto más o menos. El execute de Vodafone. Que empieza por la zona de garaje. Si empiezan a comer. Esas escaleras podrían empezar a hacer daño atacando. Esa área abierta. Que además está cubierta por Varoz. Evitando esa rotación. Ojito el pie. El pie. El pie. Se lo va a empezar a pegar. No le ha dado ni la bala. Pero bueno. Aquí ya no podemos decir que las balas no van donde está la mira. Esto está arreglado chavales. Simplemente las falló. Yami que se va intacto. Pero obviamente. Le hicieron un poquito como en el oeste. Para que bailase. Y bailó. Tanto que se bailó. Que se movió rápidamente. Aquí está lo que comentábamos. Abris la pared. Y a partir de ahí. Intentas cortar la rotación. Por completo enemigo. Pero esa pared sin reforzar. Es una vulnerabilidad muy explotable. Por parte de Vodafone Giants. Que ya lo hacían. Sabemos que es uno de los mejores equipos. Castigando errores del equipo rival. No sabemos si será un error. O un planteamiento. La diferencia. Que a veces parece prácticamente. Invisible. Entre ambos conceptos. Drid. Desde la escala de mármol. Puede asomar a la bomba de A. Cubriendo también desde área abierta. Donde está Yami. Podría salir. Tiene todo preparado para hacerlo. Lo ha visto. Esa preparación. Leon con el dron. Basilian main. Todo. Giants encerrando a Raiders. Quedan 50 segundos. Pero lo tiene bastante cogido. Y ella tiene que hacer un execute perfecto. Asoma Yami. Le tira. De hecho el C4. No le explota. Se lo rompía en el aire. No podía darle al paquete. Era eso. ¿Verdad? Se lo ha roto en el aire. Si no me equivoco. Lo ha roto en el aire. Y lo ha dejado enganchado en el dinte de la puerta. Pero lo que pasa. Es que Yami ha fallado el C4. Pierde la oportunidad. Cactus. Que acaba con Basilian. Y eso es muy importante. Cae el MVP. Y la ronda. Cae el MVP. Y además cae un yakal. Importante además con los humos para evitar el plante. Se metía Dredd. Acaba con un 8. Y le hace el refrag al Lyon. Y ser de kill. Que era el término correcto. 3 vs 4. Ventaja para Movistar Raiders. 20 segundos que quedan. No tiene el Sedax. Cayó Lyon. Importante también. Que caiga el jugador. Que puede plantar. Ya Mr. Somis en la pega. Saque 2 vs 4. Ventaja aún más amplia para Movistar Raiders. Quedan solamente Trit y Baroz. Pero puede plantar. Lo puede hacer el Capi. Y el que puede hacer su magia. Baroz que se abre para cubrirle. No viene a hacer el apoyo. Valkyrie diciendo daño. Yami media vida. Va a plantar Dredd. Va a plantar Dredd. El Sedax que va a durar. O va a hacer durar más esta ronda. Se quedaba cegado Baroz. Ay madre la que ha liado Dredd. Ha cegado su compañero. Choi que lo mataba. Dredd que se queda solo. Se la va a pegar Dredd a Yami. Qué bueno el Capitán. Aguantando todavía. Recibe daño. Le quedan todavía 3 por delante. Le vienen por todos lados. Deja uno en el suelo. Lo remata. Ojo a Dios que la hace. Ojo a Dios que la hace. Le mata finalmente. Y Dredd que cede la ronda a Movistar Raiders. Es que pone 3-0. Tremendo. Cómo está jugando el equipo de Movistar Raiders. Tremendo. Cómo han retomado esa zona brutal. Chavito. Cómo está el partido. Es que se acaba de dar cuenta. Se habían dado cuenta de que. Vodafone Llanes había conseguido romper la pared. Y a partir de ahí. Intentaban replegarse. Muy bien Yami. Pillando la escalera del garaje. Creo que ha sido el que le ha dado la ronda. Realmente Movistar Raiders. Porque ha sido el que ha empezado a hacer kills por la espalda. Así que es cierto que recibió un refrag bastante rápido después. Pero a partir de ahí. Lógicamente Vodafone Giants tenía el ataque completamente partido por la mitad. Fíjate Cactus. Importantísimo. Un tío que te juega con ECO con la Supernova. Porque juega con la pistola mejor que nadie. Un tío atípico. Un francés que ha venido a destrozar esta Sle Masters. De España. La Sle Masters Nacional. Fíjate la que le pegaba a Dredd. Ahí perfecto. Haciendo el cue. Haciendo el culebril. Madre mía Dredd a punto. Esto va a desacarse ese clutch. Un plante in extremis. Y se pone con montaña. La cosa que se pone seria. Se ha hecho la coleta Dredd. Un ojito después de sacar esa defensa de archivos. Vamos otra vez. Como decíamos. Al despacho de ECO. En caso de perderla. Los jugadores de Movistar Raiders. Les contaría. Un intento más. Dentro de la sala de seguridad CTV. Del piso inferior. Y eso como ya sabemos. Podría llegar a ser un 14 por hora. Ventaja muy grande. Para Movistar Raiders. Le quedan dos rondas defensivas. Tanto en ECO. Como muy probablemente. Seguridad. Y a ver como puede intentar contrarrestar el Vodafone de Jans. Pero ya lo que vemos. Nada más empezar. Es que Dredd decide sacar el escudo que. Tanto le ha dado. En esa frontera. Y mismo planteamiento era por parte de Movistar Raiders. Con esa mira colocada al pasillo. De la máquina de su lado que vemos ahí. El pasillo que da la escalera de mármol. El pasillo que da también a la entrada desde el cuadrado. Hacia más cerca del punto. También veíamos antes como se colocaba Yami con la Vector. Con esta mira en el cuarto del conserje. Ha sido vital. Aguantando la presión que metía Vodafone de Jans. Que de momento está contra las cuerdas. Tenía cerca o a solo un mapa a la final. Raiders que le remontó. Y a Raiders que le tiene contra las cuerdas. Raiders en la ronda número 4 de momento. Que no ha cedido ni una al conjunto de los gigantes. Ahora mismo Raiders se ve ganador. Lógicamente tiene la confianza de haber remontado. Ese frontera llegando al último mapa. Y es que como decía Ross en el prepartido. Cada equipo ha ganado su mapa. Pero también hay que ver de qué manera lo ha ganado. Y es que Frontera ha sido un mapa muy muy disputado. Que finalmente se llevaba a Movistar Raiders. Gracias a los aciertos que ha tenido en ese último bando. Bueno es que realmente Raiders está empezando a enchufar. Están empezando a meter todas las balas. Apoyado sobre todo en Yami. Y en Cactus. Dos jugadores extracomunitarios. Pero es que Polo también. Leg no está fino. Cactus con Blackbird. La verdad que todos están dentro. Pero en Jans tampoco se quedan atrás. Baroz que es un martillo. Con Blackbird y con el escudo. Siempre fundamental. Lyon plantando cada ronda. La verdad que me quedaría con los 10. Ojalá pudiera dar 10 premios a la MVP. Ojalá los 10 fueran los mejores jugadores del torneo. De hecho lo son. Falta decidir en qué orden. Legno aguantando en este cuarto de la maria del conserje. A ver quién pasa por aquí. Con Erlegg no cubriendo. Nombre de Tío Chungo. Dried que es el que lo puede intentar. Veremos si ese reto ante el Chungo del barrio sale bien. Taches que empiezan a caer. Quiero hacer un esquizo rápido. Vodafone no quiere que lleguen esos últimos instantes. Lyon que podría abrir. Y Lyon que podría plantar momentos después. Chavito. Es el momento de pusear para Dried. Ya que acaban de abrir con ese Thermite por parte de Lyon. El despacho del CEO tiene que empezar a ganar información de dónde está el guardo. Oh, Baroz que acaba con Cactus. Uno de los mejores jugadores de momento de este mapa. Importante que caiga ese castle ya tan pronto. Y ahora duelo entre Montaña y Legno. Entre Dried y Smoke. Pegándose la Polo. Pegándose la Baroz también. Vasily y Yami que eran los que caían. Cuatro de sus tres ventajas todavía para Vodafone Giants. 1-15 que le queda mucho tiempo. Un mundo en este juego. Ojo, Polo que tiene una muy buena posición. Podría pillar en el Ramin. A cualquiera de los jugadores disparando. Y desde muy lejos a Montaña. Que se tiene que quitar el escudo. Solo tiene que volver a colocar. Legno que puede salir agresivo. Legno se la hay con SMG en mano. Se la pega a Lyon. Se da sal. Solo vienen a por él. Le remata finalmente su compañero. Choi y Legno que siguen. Lyon que está en el suelo. Solamente queda Polo. Contra tres. Cuatro. Se levanta a Lyon. Ya lo han hecho. Son cuatro. Un clash complicado para el capitán. Pero Polo lo puede llegar a hacer. Polo que tiene por delante esa montaña. Se guarda. Y le van a plantar. Tendría que hacer un retake complicadísimo Chavito. Se paga bien. Va a intentar colar el C4. Pero desde luego mate a quien mate. El Sears ya está en el suelo. Y eso podría ser el primer punto para Vodafone Giants que pierda Movistar Riders. El despacho de CEO y que se vea obligado a jugar esa última defensa. O bien en el piso inferior o en el superior. Te decía Chavito que no tiene C4. Con lo cual aún más difícil la misión. Pero bueno. Polo que lo va a intentar. A punto de llegar a la mitad del sedax restante. Lyon que lo va a abrir desde la mira. Aprovechándose de los recursos de los defensores. Le ven ya la cabeza. Imposible prácticamente que lo tiene el capitán. Montaña que le está viendo aún más. Se va a meter. Va a asomar Lyon. Se la puede pegar. Polo que acaba con saque. Llevanos que hace. El refrag. Y la ronda la primera del mapa. Que suma para Vodafone Giants. 1 a 3 en el marcador. Todo Giants en pie. Riders que tiene que hacer lo propio de los dos equipos. Que están dando un espectáculo sublime en esta final. Última ronda. Defensiva para el equipo de Movistar Riders. Quiero cánticos para esos equipos. Esos dos equipos que acaban de llegar hasta aquí. Última ronda como decíamos. Para Riders en el mando defensor. Y última oportunidad de ponerse con un 4 a 1. Que le dejaría las cosas mucho más sencillas de cara al bando atacante. Que puede ser el más complicado. Última ronda en defensa como decía Chavito para Movistar Riders en defensa. Podría ser con un 4 a 1 a una ronda del punto de partida. O podría ceder la ronda en pos de que Vodafone Giants siguiera. Con su mando esa remontada que de momento ha puesto la primera piedra en el camino. Montaña. Que vuelve a aparecer para ti. Veremos si lo cambia en esa fase del sexto elegido por una Jin. Como hacía antes se da el check. Con lo cual tiene claro que quiere tener esa montaña. Además una Jin. Setup con absolutamente todo. Además full utilidad. Capitao. Sofía y Jin. Como decíamos defensa en taquillas. No sorprende después de que hayan conseguido esa segunda ronda en ese mismo punto. Y lo vuelven a repetir ya que no ha salido bien el despacho del CEO. Vuelven a usar de esas milillas a Coge en esta ocasión por parte del Ejno. Y Yami que vuelve a dar miedo con un pulse. Que muy probablemente de la suficiente información como para que estén sus compañeros de punto más seguros. Bueno pulse que no lo va a tener nada fácil. Lo que decíamos de toda la utilidad le podría sacar perfectamente de esa zona de servidores. Que es donde presumimos que se puede llegar a colocar Yami. En la sala del dinero. Lo cual también sería una buena opción. Las dos que son válidas. En las dos que te pueden llegar a sacar como decimos base de utilidad. Un execute sobre el ascensor. Podría dejar a Yami vendido. Una parte trasera que sería más vulnerable de colocarse Yami en esa zona. Y toda la fuerza de la defensa de Raiders en el punto de la defensa de monitores. Aquí vemos como aguanta Raiders con ese 1-3. Y Yami que viene a por todas. Por lo que va a colocar esta mira Chavito. Y ronda número 5. Última antes del cambio de bando. Última antes de la mitad de este último mapa de la final. Y una última ronda que podría dejarnos más cerca de saber quién se puede llevar a este mapa. Si quedáramos con 2-3 en favor de Movistar Raiders. Lógicamente no va a ser en favor de Giants. Pero ese 2-3 nos dejaría la oportunidad de ver si Vodafone Giants es capaz de con ese juego tan agresivo que suele tener en banco. Con Romers, con Madrid. Remontar o que Raiders demuestre que es mejor atacando Vodafone. Chavito es que han abierto toda la zona que da a la zona de bomba, la zona de seguridad. Toda esa zona donde se suele colocar una mira. Veremos cuál es el planteamiento de Raiders. De momento un poquito diferente a lo más normal o lo más habitual. Baroth que ya va a bajar por esta escalera de mármol. Con el dron. Obviamente esa vida extra que te da el juego de Ubisoft. Fundamental. El trabajo de Tronet de Vodafone ya siempre es excelente. Yami pillándolo todo aquí desde esa zona aledaña. La zona del oro. Le van a ver desde arriba. Tiene la certeza de que tiene esa trampilla de momento cerrada. Ve Lyon con el dron a hacer trabajo de dronet al equipo. Y hay dos, como ya pasaba antes en el garaje. Obviamente Lyon que cambia completamente de idea. No, porque va a ir por ahí Drift. Ya le están viendo. Probablemente Drift también recule. Le disparan. Le amenazan. Oye tú no te acerques. Hasta tres hombres de Ubisoft Raiders defendiendo la zona del garaje. Y desde luego Vodafone Giants que se da cuenta de eso. Y empieza a cambiar su estrategia. No van a poder entrar por el garaje. Pero mira dónde está Lyon ya. Tomando esa abierta. Parecía eso el parking de IFIMMA cuando termina la feria. Madre mía vaya tasco. Tres jugadores que había en esa zona. Aparecen la escalera de mármol. Todo en juego. Vemos a los jugadores de Raiders gestos. Y os recoge la carga Lyon. No sabemos por qué. Le quedan dos todavía. Van a decirle que hay más prioridad sobre esa trampilla. No tienen a Seibana. Con lo cual Lyon que al final le vuelven a cambiar de idea. Y va a abrir ahí. Solo tiene dos cargas. Va a abrir ahí. Y probablemente la otra carga. Vaya para la zona de servidores. Hacia punto. Choi en la escalera. No quiere que nadie baje. Queda menos de un minuto Chavito. Tiene que hacer el exequip rápido. Pero tiene mucha utilidad todavía de Vodafone Giants. Todas las candelas disponibles. Todos los humos y fuegos. Driz que ya está dentro del punto. Le empiezan a caer las cagadoras de su equipo. Saque droneando. Sabe que está Cactus por la zona. Puede tener un problemón aquí. El equipo de Giants si sigue con vida durante mucho tiempo. Polo. Chavito. 40 segundos. 40 segundos. Sí, ese pulse. Lo que decíamos. Ganando muchísima, muchísima información. Primero de los humos de Cactus que cae. Caen humos y van a empezar a caer fútbol. Podría ser importantísimo. Tienen que quitar Varoz a todo el mundo de rojo. Porque si no, no van a poder entrar. Lo tiene complicado. Eso sí. Caían los humos de Driz. Caía también probablemente el fuego decapitado. Choi le disparan. Pero tiene la mira para cubrirse. Van a poder plantar. Imaginamos. Porque Driz está cubriendo perfectamente al equipo. Vasily que baja por la escalada de mármol. Driz que va a permitir cubrir a su hermano. Lyon que se la pega. Yami que bien. Ahora salida por ellos. Lyon se la pega. Lyon no hay sedax. Tiene que ir Driz a por él. Lo pueden recoger. Driz en el suelo. Vasily recibe daño. El que cae es poro se lo lleva a saque. Asoma a Lyon. Se lleva otra más. Lyon. Otra en defensa. Vaya la que ha hecho Lyon. Vaya la que ha hecho Lyon. Vaya la que ha hecho Polo también. Vaya la que ha hecho Raiders en general. 4-1 en el marcador al camino de bando. A una ronda. A una sola ronda. De poner el punto de partida. En favor de Movistar Raiders. Cambio de bando. Bando prácticamente perfecto de Movistar Raiders. Es que lo comentábamos. Era importantísimo ganar. Esa bomba primera. Ese primer intento de la sala de seguridad. Para luego en la ronda número 5. Poder repetirla. Ya decíamos que era un bastión. Que por mucho escudo que llevara el equipo de Wafon Jans. Iba a ser increíblemente difícil de atacar. Finalmente era así. Y ahora tenemos que ver si son capaces de sacar las dos rondas de ataque. Que necesitan para ganar el mapa. Y convertirse en los primeros campeones de la SL Masters de Rainbow Six. Vaya dato Chavito. Primeros campeones que sería Andrés. Que va a cambiar a Libby. Por Caveira. Saca la Caveira de banco. Ya destrozó al equipo de Dragon. Si no me equivoco con esta Caveira. Y vamos a ver repeticiones de la última ronda. Tremenda la cara de Aquilegno. Acaba con uno desde la cadera. Se llevaba al otro. Y finalmente las dos bajas que sumaban a su marcador. Buena cobertura. Hay que destacar también Lio. Muy inteligente. Pegándosela al que salía por él. Aguantando con nervios de acero. Pero al final la ronda cedían para Movistar Raiders. 4-1 en el marcador. Giants con la obligación de remontarse. Quieren levantar la copa. Está SL Masters que tiene a los dos equipos en vilo. Que tiene a los dos aficiones. Con el corazón en un puño. Raiders que lo ve cerca. Giants que quiere remontarlo. Y de momento Chavito. Ronda número 6. La primera en ataque de Movistar Raiders. Lo que tiene que hacer ahora mismo Driz es esconderse de cualquier posible drone que le vaya a buscar. Cuanto más tiempo esté dentro del punto para que sus compañeros puedan eliminarlo mejor. Y que no se vea en ningún momento esa caveira que podría dar la sorpresa para los chicos de Raiders. Pues esa caveira que es el dolor de cabeza que tiene por delante Movistar Raiders. Veremos que a Aspirina le ponen de momento. El counter lo tiene delante. Tiene a ese Jackal para poder... Bueno, counters realmente son un poquito cada uno del otro. Porque uno acaba con Raiders. Y ella que se oculta de los pasos con ese paso callado que no puede detectar el bueno de Jackal. Legno con el drone. Dos drones en ese conducto. Podrá poner con la rosa en el punto rápidamente. Movistar Raiders. Entonces comienza una ronda que nos podría dejar con un punto de partido con el inicio de una remontada, Chavito. Después de ver el partido que habíamos visto en frontera, esto parecía que iba a ser igual. Pero lo que estamos viendo es que Movistar Raiders ha sido muy superior en el bando defensivo. Y que Vodafone James tiene que hacer esa recuperada de rondas. Y nada más y nada menos que cinco consecutivas en el caso de que quisiera ganar el partido sin que llegáramos a un posible empate. Y es que ha ganado hasta dos rondas Raiders en esa zona inferior, en ese punto del subsuelo. Dredd que ve el drone, le va a dar igual, le va a pushear, le da igual que tengan la información. Lo romperá ahora, ahí está. Completamente todo medido, no lleva la escopeta, lleva la M12 y la Luizón en mano. Sabe que le pueden pushear, sabe que le pueden pushear, se va a pecolar. Se la cuela y puede haber interrogación. No, lo remata, asegura Apolo. Cae, Ivana, importante. Uno de los dos Breachers que tiene, menos importante por tener un segundo. Pero aún así acabar con Ivana hará que las trampillas estén aún más tranquilas. Sákeres de mármol que puede pushear. Vemos las caras de los jugadores de Giants muy concentrados. Momento muy tenso para ellos. Tienen que remontar, si no quieren que se les vaya otra final, como ya les pasó en Milán. No quieren que eso pase. Choy tomando la zona de servidores. Dredd que rota, lo hace también. Saque, todo el mundo para adentro, Chavito. Acaba de hacer ya una kill muy importante porque recordamos que ha matado a uno de los dos. Hard Breachers. Además, una que podría haber hecho mucho daño al romper hasta tres hatches. Yami, que sigue disparando, sigue buscando a los jugadores de Vodafone Giants. En este caso, Dredd que está escondido aquí en la rutina. Bueno, y le gusta. No creo que le haya pasado nada de lo que estábamos aquí comentando. Vasily, que está en la escalera de mármol, puede salir a presionar. Y Yami, que rota. El punto de inflexión es en el momento en el que Dredd haga su entrada. Y no que puede plantar. Raider solo con dos. Ven la cámara. No ven lo que está pasando. Sí, vaya cámara de Vasily. Ahora ven que está dentro. Le puede caer el C4 a Ligno. A ver si lo baitea. A ver si se lo come. Importante. Juan pincha low. Juan pincha low. Juan pincha low. Cae el C4. Creo que no ha habido kill. Creo que no ha habido kill. Ligno es que da media vida. Inteligente. Baiteando el C4. Viene Dieta liarla. Viene Dieta liarla por la espalda. Le está viendo Yami. Duelo importante. El que se lo lleve a ganar la ronda. Barz acaba con Ligno. El que está intentando plantar. Importante. Barz como se lea agresivo. Saben que hay más por la zona. Se lo spotían y lo matan. Lo dejan en suelo. Cactus muerto. Choy y Yami contra el mundo. Choy y Yami contra cuatro. Barz que aguantaba. Barz que remata a Cactus. Choy que viene por la zona para rotar. No se fía de lo que pasa por arriba. Saca ese escudo. Le pegaban balas a él. No da ni una. Le pega todas al punto. Saca la pistola. Y se le lleva a Barz. Dos temas para él. Importante el ancla. Yami aguanta. Se la lleva. Yami contra el mundo. De momento 20% de la misión. 25% de la misión. Lyon asoma. Lyon se la pega. Ronda para Badafond. Y entre Ronda. Que podría iniciar una remontada. De momento no tenemos punto de partida. 4-2 en el marcador. Primera defensa que saca el equipo de Badafond. Y a Yami tendrán que ir ahora, imagino, a la oficina del director. Ya hemos visto lo que acaban de conseguir en este punto inferior. Y teniendo en cuenta que era su primera defensa. Todo parece indicar que podríamos ver una remontada por parte de Badafond Giants. Como decía Polo, en esta ocasión cambian a archivo. No van a feo. Pero desde luego parece que el público está animándoles muchísimo. Y es que aún tienen dos rondas por debajo en el marcador. Como decíamos, punto de archivo. Estrategia muy parecida en cuanto a piqueos de personajes. Y veremos si es capaz Movistar Riders de contrarrestarla con esa Doca AV cambiándola por Jackal. No cabe un alma en el estadio de Chavito. Madre mía, cómo está. En este estadio apoyando al Rainbow Six a muerte. En estas finales de la Masters Drift. Que se abre sus pasillos. Defensa que no va a ser en la oficina del Consum. No va a ser en la planta superior. Va a ser en la planta media. En esta zona de archivos. Lyon que probablemente se quiera abrir con las copetas del Pixel superior hacia Lobby. Y las cámaras de Basili que antes han sido fundamentales para evitar el planta. Qué buena cámara que colocaba Basili en esa zona de servidores para ver absolutamente todo. Da igual los humos, da igual todo. Porque Basili sin necesidad de un maestro veía lo que estaba pasando. No necesitaba ver a través del humo. Es que lo decimos siempre. Por eso se llevó el MVP el señor Basili. Sí, porque sus cámaras dan bajas y dan rondas. Hay que decir también que las cámaras son un trabajo de equipo. Que ahí también entran en la zona de los analistas y el entrenador. Es el que se ocupa de ponerlas. Pero lógicamente el trabajo del equipo y sobre todo de los analistas y entrenadores está ahí. Correcto. Ese es el matiz que queríamos hacer. Con lo que la cámara nos ha quedado un poquito baja. Le podrían ver, nos quedaba toda la cámara en esa franja negra de la torre. Y ya te digo, qué importante y qué vital es ahora mismo calmar los nervios. Ser capaz de sacar lo mejor que tiene el momento de tensión. Yami que va con esta holográfica en el arma de Jing. Basili que se abre toda la zona de abajo para poder ver absolutamente todo y cubrir a su compañero. De hecho hay intercambio de balas, aunque son amistosas, para verlo absolutamente todo. Tritt que aguanta en el cuarto, en el armario del conserje. Donde la puede liar porque no sé si le tienen en cuenta, no sé si han droneado esa zona. Y Choi intentando cortar rotaciones como siempre con Black Bear. Ya lo hacía en la ronda anterior. Con Caveira le salía increíblemente bien. Es que ese uno contra uno Caveira, lógicamente, te lo va a ganar. Y si no hay nadie para hacerte el refrag, vas a conseguir una baja muy sencilla. En esta ocasión tiene Castle, personaje mucho más support no enfocado, lógicamente, a romear. Cuidado que vienen todos, eh. Cuidadito porque están tomando ya todo el hall principal. La cámara por parte de Valkyria y esa Basili. Que va a ser providencialmente importante. Lo espoteaba, de hecho, ya Basili. Saki, que puede ser fundamental en la rotación, viniendo por la espalda. Le disparan, no sabemos quién. Legino que iba a abrir desde esa zona del mostrador. Le acompañan todos Cactus. Inteligente Movistar Raiders con tanto francotirador. Cactus y Choi con Black Bear. Y Docaevi, respectivamente. Polo cubriendo que nadie rote. Leon, que es el hombre clave aquí, con esos humos. De momento tiene los tres disponibles. 1'30. Llamada que cae de Cactus. Le quedará otro todavía. Está de momento en cooldown. Caen los humos. Caen también los de Smoke. Vodafone Giants completamente cegado. Leon, que no ve nada. También las candelas de Yami. Acaba muerto Leon. No va a ir más humos. Solamente tiene uno. Candelas que caen. Caen otra vez. Polo, doble de Polo. Oh, capitán, mi capitán. Polo, 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 Polo. Que ya se lleva un doble. El Polo bueno. Planta. De hecho, Movistar Raiders. El Ditte que va a ser complicado. Basili de momento con una. Basili acaba con Yami. 3 vs 4. Otra para Legno. 2 vs 4. Dritte y Barthos contra el mundo. Los dos jugadores con más experiencia junto con Leon. Es antiguo G-Bots contra el mundo. Dritte y Barthos aguantando. La Soma se le ha pegado. Por lo cual, la ronda. Que le va a dar el punto de partida a Movistar Raiders. Está a punto de llevarse este mapa. Y a punto de ser los campeones de la SL Marte Rimos y Chavito. Tienen hasta 3 puntos de partido para cerrar. Decíamos que tenían que ser tan buenos como había sido Afonjian. En esos otros ataques que había sacado para ganarles uno a los gigantes. Aquí lo tienen. Ponen el punto de partida. Ese 2 vs 5. Movistar Raiders está a un paso de convertirse en campeones. Mira las puntuaciones de los jinetes. 7, 5, 6, 5, 5. Es que son números increíbles. Todos enchufados. Eso es vital. Pero Giants que se lo puede creer. Giants que se puede creer que puede remontar. Y si empiezan a anotar rondas. Ya vimos lo que le pasó ayer al equipo de Raiders. Anotando rondas a rondas. Consiguió una remontada. El estadio lleno. Como debe ser. Como debe ser para ver este partidazo. Queda poco del partido. Se podría acabar aquí. Podría ser la última ronda. Dritte con Caveira. Dritte sacando el main. Dritte que va a tener delante esta vez. No. O no va a tener esta vez delante a Yacal. Va a cambiar. Acaba de ir a por mute para defender en oficina y archivo una vez más. Acaban de repetir ese punto. No les terminaba de salir bien. Y es que les ha tomado muy bien Movistar Raiders. Ese frontal del hall principal. Habrían con Zermite. Les daba igual Smoke. Ya que contaban con Jing. Yami que está dando muchísimo uso a la gente asiática. Y lo hemos visto en esta ronda en la que Lyon no era capaz de parar ese push. Es que Chavito. Ni siquiera con los humos. Es que Chavito ha sido tremendamente inteligente el equipo de Movistar Raiders. No ha sido un rush de inicio. Ha sido un rush de lectura. Ven que hay vulnerabilidad en la zona del lobby. Rápidamente abren. Entran humos. Acaban con Lyon. Quiero una baja completamente clave para que Smoke no pudiera cortar esa entrada. Y a partir de ahí plantas. Y tiene que hacer Giants el retake. Como le gusta decir a Chavito por cuellos de botella. Va a empezar la que podría ser la última fase de acción. Que ya nos lo pone ahí el juego de la SL Masters de Rainbow Six. Spawneaba a Polo en esta zona del callejón. Me está faltando quizás por parte de Vodafone Giants un juego de romers más agresivo. Parece que en esta ocasión sí. Basil y Saki van a jugar fuera del punto. Pero es que no estábamos viendo en estas dos últimas rondas. Ese juego por el cual el banco de Vodafone Giants era tan peligroso. Drift, otro de los romers más. Están decidiendo jugar con tres jugadores colocados alrededor. Tanto en planta inferior como en la planta superior de esa zona de archivos. Y a ver qué es capaz de hacer Movistar Raiders. Pedías juego de archivo pues lo tienes. Todo el mundo fuera del punto. Y Raiders que le viene esta zona del punto. Porque saca a una Docaebi. Y saca a Blackbird para intentar cortar rotaciones. Cactus ya se pone en la ventana. Basil y que asoma junto con su compañero Drift. De los dos en el cuarto. Le quitaba el precinto a C4. Polo que se tira. Polo que va a entrar por esa zona de lobby. Un poco en un planteamiento. Lecno que rota. Otra vez dan los calls oportunos. Movistar Raiders para atacar la zona de lobby. Ven caer un lesión. Se mete. Polo con el dron en el ascensor. 1.55. 55 Chavito. En la que podría ser como decíamos la última ronda y dejarnos a Raiders como campeón. O al Giants remontando. Tomando ya del hall principal el equipo de Movistar Raiders. Basil que tiene que empezar a rotar. Dar la vuelta quizás. Irse para cuadrado. Y a partir de ahí a Theo. Y atacar incluso por la espalda del hall principal. Pero es que Movistar Raiders ya tiene toda la entrada frontal del banco tomada. Saque que llega un poquito tarde esa rotación. Tienen que rotar los dos. Tienen que tener cuidado pero es que ambos deberían empezar. Paquete de Massili muy lejano, muy lejano, muy lejano. ¡La cámara perfecta! Con Chilli se la pega a Link. Lo importante para empezar la remontada. Acaba cayendo Zermite. No sé si llegó a abrir. Pero ese C4 ha volado más metros que todos los que hemos visto en la liga. León que saca el SMG. Escopeta en mano también. Cactus desde muy lejos con esa MK14. Tiene que ser muy preciso. Poca la cadencia que tiene. Es un single tap. Asoma Cactus con la SMG esta vez. Tiene complicaciones Raiders. No sé si llegó a abrir. No, les ha llegado a abrir. Y esto obliga a que entren por un cuello de botella que está bastante bien defendido por parte de Badafond Jeyans. Que no se quita la llamada. Falla. Ese lesión tiene un segundo. Que hay las candelas. León cegado. Le caen por todos lados. No te permiten esconderte. Yami recibe daño. Yami que puede caer. Y es daño solo ya. Saque que ve que hay gente a través del humo. Diz que remata Yami. 5 vs 3. Es ventaja para Badafond Jeyans. Se la pega aquí. Saque que es importante. 5 vs 2. Puede remontar. Polo que asoma. Polo que sabe que hay uno en mármol. No se la pega de momento. Saque duelo importante. No recibe daño todavía Polo. Polo y Choy enteros. 2 vs 5. Lo tiene muy complicado para plantar. No tiene el Sedax. Le remata a Polo. Saque que cae. 4 vs 2. Choy y Polo contra el mundo. Choy y Polo contra el mundo. Viene el punto. Pero de momento no pueden hacer nada. Cogen el Sedax. Y Saque ya el jugador de Jeyans que está en la zona. Diz que no se fía que vengan a por él. Vienen los dos a por él. Sale Black Bear. Se la pega Basile importante. Choy ya solo. Solo queda Polo. Cae Polo. Se la lleva a Diz. Sigue luchando Vodafone Jeyans. Sigue haciendo creer a la gente en ese sueño. Los fans de Jeyans que todavía tienen su sueño despierto. 5 a 3 en el marcador. Jeyans que todavía tiene dos oportunidades más de cerrar este mapa. Y Vodafone Jeyans tiene dos rondas por delante para seguir perpetrando esa remontada. Comentábamos que Movistar Riders tenía tres puntos de partido. Pero acaba de perder el primero Basile. Es que lo que comentábamos siempre. Las cámaras de Basile dan rondas. Y ese C4 ha valido la ronda para Vodafone Jeyans. Ya que mataba al Harbreecher. Impidiendo que ese hole principal pudiera ser atacado. Pero cómo se ha tirado eso triple. Para empezar triple. Pero desde luego cómo lo ha colado. Cómo lo ha colado con esa cámara que tenía muy bien colocada. Al igual que la ronda anterior. Volvemos a ver. La caveira de Driz. Y eso desde luego podría darle mucha, mucha información. Y quizás bajas al equipo de Vodafone Jeyans. Importante esa zona de taquillas y CCTV donde antes lograban la victoria el equipo de Vodafone Jeyans. Bueno, todavía no la han tocado. La tocaron y perdieron si no me equivoco. Y ahora con este 5-3 en el marcador que la vuelven a repetir. Bueno, sí, sí que ganaron el sabito. Que iban 4-1 a cambio de bando. Se ganaron en esta zona de seguridad. Confírmame lo todavía que lo tienes apuntado perfectamente. Dredd que se pone a reforzar y a partir de ahí se empezará a mover. No quieren que le vean. Importante que se esconda. Que no le vea ningún dron. Que no se vea que hay una caveira. Vemos a Cactus Tenso. Habrá dejado ya el dron en una buena posición. Ha aparcado el dron. Y ahora a esperar otra de las muchas ocasiones que tenía Reyes para hacer el mapa de momento. La primera la perdieron. Uno de tres que ya ha salvado Jeyans. Y esta defensa en taquillas que le podría salir bien para acercarse un poco más. Y para motivarse de cara a esa última oportunidad. Vasily de nuevo. Muchísima información con las cámaras. No me cansaré de repetirlo porque sí, es trabajo de todo el equipo. Pero desde luego esas cámaras te dan rondas por la cantidad de información que pueden ofrecerte. No vemos lógicamente un spawnpill por parte de Vodafone Jeyans. Y eso lo puede aprovechar Raiders para empezar a pushear en dirección al banco. Se está cayendo Twitch. Se está cayendo Twitter. Imagino que también lo estará haciendo Movistar Esports. Estáis dando un apoyo tremendo durante estas finales. Hay que agradecerlo, obviamente, en este último mapa de las finales. Soy, que ya está en la zona de obras, en ese túnel. Lo he dicho, chicos, increíble. La verdad que nos vais a hacer emocionarnos como si queréis así vaya apoyo al Rainbow Six para que tanto SL como Ubisoft sigan apostando por esta Masters tan bonita. Vasily, que está haciendo un trabajo de roaming, como siempre. Cámaras brutales. Acaba de ver a un jugador. Sí, sí, mira el cuadrado. Acaba de ver a Polo como entraba rápidamente por la escalera del cuadrado. Y Paro tiene que salir a pequearle. Ojito, porque no se lo espera. Pues asoma, parece a punto. Esto va a llevarse. Ahí está Polo, se quedaba media vida. Al Ligno que iba a acompañar también en esa zona donde recordamos aquella jugada espectacular de Scorpion con la granada. Madre mía, los feels. Nos está empezando a entrar toda la nostalgia. Imagínese un momento. 3-5 en el embarcador Cactus con el dron. Chavito, 1-45. Y todavía no ha muerto nadie. ¿Cómo se nota la tensión? Mucho tiempo, pero recordamos que cuanto más tiempo pase, mejor para los defensores. Porque tienen que holdear el punto. Ojito. Ojito, que sale, pero Cactus acaba con Vasily. Tiene un sexto sentido el francés. Se lo pica Vasily. El MVP que cae con el MVP es más fácil en la ronda. Con lo cual, lo tiene un poquito más complicado Vodafone. Y ahí ya sale Polo. Rota, pero la cámara de Vasily que lo está viendo absolutamente todo. Se tira al dron. Quiere dronear de manera segura. Jugando safe el capitán de Movistar Raiders para intentar cerrar esto. Cuidado que esto también puede pasar factura. Baroz con la mira rota, pero aún así cubriendo lo que puede. Choy que puede ganar este duelo. Importante que lo haga si quieren llegar a cerrar este mapa. Porque sería el último Z4 que cayese. Cactus metiendo los fuegos, va a intentar plantar. Lo va a intentar hacer Legno. Legno, Legno, el hombre de los plantes. Cae el C4, puede llegar tarde. Llega justo, llega justo, llega justo. Entrega especial, choff. De Baroz a Legno. Viene Yami a hacer la cobertura. Ya no dice cuatro. Pueden venir los sumos, pero creo que llegan tarde. Asoma Baroz, se la pega Cactus. Ojo al francés, que le puede dar la copa a Raiders. Asoma, va también Sake. Se la pega Yami. Ahora otra de Sake, que puede aguantar esto. Leon que le queda poca vida por lo que acaba con Driz. Dos versus dos. Se la pega, tiene que venir Sake. Apoya, se va a llevar a Capitão. Era la vida que estaba. Choy acaba con él. Solamente queda Leon. Leon contra el mundo. Leon, pero aguantar esto. Leon, para que esto no se acabe. Leon, para que no se vive la copa Raiders. Y Polo y Choy para hacer lo contrario. Los dos aguantando. Leon que asoma. Leon que lo tiene complicado. Tiene que quitar ese Sedax. Media vida para él. Choy que acaba muerto. Leon que le queda un toque. Polo que piquea. Leon que asoma. Menos de medio. Sedax asoma. Se va a llegar a un ojo. Voy a ir a por el segundo. Saque la escopeta. ¡Se lo lleva a Polo! ¡Campeones, campeones, 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 campeones! Vamos a Raiders. Que se lleva la copa. Vamos a Raiders. Que remonta. Vamos a Raiders. Que le empolga en contra. Con Chique. Lleva a esta copa. Vamos a Raiders. Que es el campeón de la unión edición de la SL Masters. De Raymos y Chavito. Tremendo suena la música. Gracias por todo el apoyo. Gracias también a los Juegos. A todos los que van a las finales. Todos los Juegos de la Martes. Por ese espectáculo. Os lo leemos a vosotros. Esto es por vosotros. Seguid soñando. Esto solo acaba de empezar. Increíble partido de Moistar Raiders. Muchísimas gracias a todos. Y felicitarles porque esta última ronda de ataque ha sido increíble. Vámonos con el escenario porque hay entrega de premio. Vamos con ello. Señoras y señores. Concluye la gran final impresionante. Un aplauso para los dos equipos. Vamos a intentar hacer una obra antes de que aparezcan por aquí los protagonistas. Desde ahí. Manos arriba. Arriba. Y a vuestra derecha. Una, dos y tres. Fantástico. Habéis estado de cine. Impresionante este fin de semana del Madrid Games Week con esta impresionante fin de temporada. La primera del SL Masters Rainbow Six. Y aquí están los ganadores saludando a los segundos clasificados. Ha sido maravilloso compartirlos con todos vosotros. No se vayan porque vamos a proceder a la entrega del trofeo. Y de las medallas de los protagonistas. Aquí están. Haciendo un círculo detrás del trofeo. Fantástico. Movistar Raiders. Los jinetes se llevan la primera temporada. Impresionante la final que hemos vivido aquí. Aquí están todos. Y señoras y señores. El campeón de la primera temporada de la SL Masters Rainbow Six es Movistar Raiders. ¡Arriba! 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 ¡Arriba ese trofeo! ¡Claro que sí! ¡Impresionante! ¡Alucinante! ¡Los deportes electrónicos conquistan el mundo! ¡Oh my God it! ¡Gracias!